¡Suscríbete al canal! Yo! What's up, mga kapatid? Okay. So, meron naman tayo pag-uusapan. Ito'y tungkol sa iba't ibang uri ng player sa Mobile Legends. Bang! So, ngayon, ang nasa unang listahan natin ay ito yung mga taong Dutdut Master. Yan, yan yung mga Dutdut Master. Yung mga people, ganito humawa ko, ganito. Alam mo ba, yung cellphone, kailangan dapat steady lang. So, yung ginagawa mo sa cellphone, ganito. Ganyan, ganyan. O, panuhodin nyo to, panuhodin nyo to. Ganito. Ganyan, ganyan, ganyan. ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? entonces, lo siguiente es si son jugados en Atlanta innos nos dañamos siempre, aunque eres un tú eres un jugador estáis ya es vrai Lo que dijo, HiBloodGamer. Un saludo. Cuoco, toda la vida. Ahí un poco! Es imposible también! Es una gran 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 gianta! Es un gran 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 gran. ¿Sí? ¿Cómo se hace que ? en la cámara no, no, pero en la cámara en la cámara y lo que está es que la cámara está muy bien está muy bien si la cámara es muy bien es que es muy bien porque no sabes lo que te llamas no sabes lo que te llamas no sabes lo que te llamas lo que te llamas es cancer la cancer master por favor facilito te mand Disis yo te animo no te animo no te animo ¿Cuál el LL? El bobco. No, estoy en el game en el LL. ¿Quién po es? ¿Dónde pueden ir? Yo, hehehe. Y estos los players que no me hagan. Por lo que no me hagan sin que no me hagan sin sin alabar. Sin ni 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 siquiera. Comenzgeon. Y i no me hagan sin como tu heredira. No, 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 no. No, 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 no.